Diferentes pero iguales Bueno, esta es nuestra clase de sociales donde vas a colocar como título diferentes pero iguales y vas a copiar todas las personas que vivimos en este mundo somos diferentes, únicas y sin embargo todas somos iguales ¿Por qué? Tenemos los mismos derechos somos personas Bueno, de actividad o de tarea después de que termines de copiar vas a recortar y pegar de revistas viejas personas que sean de diferente color de raza o de diferente edad lo que quieras o sea, que sean personas diferentes las vías o sea, que sean personas diferentes